Conmigo, una de las voces más privilegiadas del merengue de la República Dominicana, el negrito de Villa, Sergio Vargas. Bienvenido, ¿cómo estás? Como diríamos en Villa Altagracia, ¿algún problema? Bien contento de llegar a este importantísimo teatro de la ciudad de Nueva York, Lunares Palace. Sabes que entrando vi a muchas mujeres vestidas y hermosas para celebrar el Día de las Madres. ¿Qué es para ti la mujer y la mujer dominicana en sí? Imaginémonos los más de 8 mil millones de habitantes que tiene el planeta. La mujer supera el número a la cantidad de hombres. O sea, la mujer es la mitad de la población mundial y al mismo tiempo la madre de la otra mitad. Fíjate cuán inmenso es el valor de la mujer. ¿Qué viene de nuevo que tu público va a poder observar muy pronto? Nosotros estamos con el compadre Dionis Fernández, con Alemancilla, por mencionarte dos, haciendo mi próxima producción. Estamos masterizando de nuevo más de 20 merengues que fueron emblemáticos en estos casi 40 años de carrera. En los últimos tres años he logrado dos Latin Grammy, que es una proeza. Este año tuve la oportunidad de viajar casi medio planeta. Salí de Villa Altagracia hasta el aeropuerto de Las Américas, de República Dominicana. De ahí, con varias escalas, llegamos hasta Australia, el pueblo de los canguros. Y somos uno de los pocos grupos que ha llevado el merengue a una parte tan distante. ¿Qué piensas sobre esta publicación que hizo recientemente Héctor Acosta, el torito, de que tiene cáncer? Estamos orando. Mi mensaje para él fue decirle, vamos a echar este pleito juntos. Hemos ganado otras batallas. Le dije, hermano, Dios es real, vamos a poner este tema en sus manos. ¿Lo sabías o te enteraste por redes sociales? No, yo me enteré por las redes sociales. Yo sabía que él estaba un poco afectado de salud, pero no sabía que era tan grave el asunto. Un gran abrazo de Sergio Vargas. ¡Ay, ay, ay! El negrito de Villa, señores. De esta forma continuamos con muchísimo más. Desde aquí, desde el United Park. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!